Un pequeño adelanto del gran festejo de este domingo, Magalín. ¿Cómo están nuevamente? Así es, en esta oportunidad estamos compartiendo con todos los niños, ya jugando, divirtiéndonos un poco, también gracias a Kimberly, y por supuesto queremos agradecer, porque gracias a Kimberly y gracias a Pura Vida, le damos una sonrisa a todos estos niños en esta mañana, adelantando lo que es el Día del Niño. Así es, nosotros como Kimberly Clark, gracias a nuestras marcas Scott y Highs, es que hemos querido darle este pequeño vasajo a los niños por su día, y bueno, trayéndole canastas, un refrigerio y compartiendo aquí con ellos con las mascotas. Bueno, coméntenos un poquito, ¿qué tal ha sido el recibimiento y el cariño de todos los niños en esta oportunidad? Bueno, estamos muy contentos, porque los hemos visto, los estamos viendo muy felices aquí, jugándole, alegrándole su día, acompañando con ellos, la verdad que nos han recibido muy bien, y nosotros como empresa estamos muy agradecidos con ellos por abrirnos las puertas, para hacerles este pequeño vasajo. Bueno, y quien disfruta al 100% con todos estos niños, es Sixto, jugando y compartiendo con cada uno. Es que me encantan, de verdad que sí, yo creo como papito, espérate, y cierren el círculo aquí atrás, ok, y síganlo, chévere. Es como papito, Dios no me ha dado hijos todavía, yo creo que los ángeles me mandan 50.000 sobrinos, así que estoy pasándola súper chévere con ellos, tomándome un montón de fotos, sirviéndoles, porque en algún momento tenemos que ser nosotros los servidores de estos niños. ¿Qué tal has visto el cariño de todos estos niños en esta oportunidad? Mira, es que de verdad el cariño de los niños es incomparable, o sea, tú no puedes compararlo con ningún cariño de ningún amigo, cosas así, ellos te dan una sonrisa que es sin interés y con mucho amor, y sobre todo estos niños que necesitan tanto afecto, venir a hacerles el día es como una maravilla. Bueno, Sixto, ¿querés preguntarle a los niños qué es lo que quisieran hacer? Claro, claro. ¿Dónde está mi adulado? ¿Dónde está mi adulado? Míralo aquí. Adulado, ven acá. Ven acá, vamos a hablar contigo. Va para la televisión, papá. Éxito. Míralo, me mata, ven acá. Ok, vamos a preguntarle, vamos a mandarle. Primero vamos a saber, ¿cómo te llamas tú? Carlos. Carlos, ¿y cuántos años tú tienes, Carlito? No tienes años, cinco años. Doce. Ah, ya tú eres un hombre, mandarle saludos a la gente de Pura Vida. De Pura Vida los quiero. Dile, dile, ok, tenemos aquí, esta va a ser mi Santa Cruz prontamente. Dame tu nombre, qué bella. Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿qué tiempo tú tienes aquí en el hogar? Este, doce años. O sea, toda una vida. Sí. ¿Y te encanta? Sí. Mandarle un beso y un saludo a todos los niños del país. Le mando a todos los niños del país un beso y un saludo. Qué Ricky, me encanta, me encanta. Y aquí tenemos el más viejo de todos, porque tiene como 70.000 años, míralo aquí. Es grandísimo, mira como un metro ochenta y cinco. Espérate, dicen chicas, míralo acá. Espérate, abran aquí un momentito, abran aquí un momentito. Me dicen que él es el galán, Rosario, Rosario y Nicole, me dicen que él es el galán de acá. ¿Cómo tú estás, papi? Dicen que estás súper bien, pero emocionadísimo. ¿Cómo te llamas tú? Dicen que se llama William Levy, que hace novelas en México. Ok, mandarle un saludo a la gente de los otros niños. Que los quiere mucho, que los ama. Pasa que él y yo hablamos un idioma diferente. Una nena, una nena, ¿quién es la niña más chiquitita que está en el grupo? ¿Quién? Dicto, mientras usted busca a alguien, más adelante vamos a volver con usted para que nos cuente algo más, que haga quizás cantar a alguno de los niños, los haga jugar. Y para que comencemos a repartir todo lo que hemos llevado para prepararles una mañana realmente muy divertida. Y nuevamente regresamos a entregar uno por uno. Aquí está su bolsita. Gracias, un ratito. Todos vamos a recibir. Aquí está otra. Aquí está otra. Y así vamos a ir entregando a todos los niños en esta mañana. Cuando todos ellos quieren que se acompañen, pues en la siguiente mesa también está Dicto, entregándoles sus respectivos regalos a todos ellos. Y agradeciéndoles por haber compartido y haberse portado tan bien estos niños esta mañana. No, la verdad que sí. Para ellos hay millones de regalos. Gracias, de verdad, que la gente de Huggies y gracias por siempre estar con el apoyo, lo que es pura vida y sobre todo a los niños, que como dicen las mises de las reinas de belleza, los niños son el futuro del mundo y es una super realidad. Contentísimo aquí dándoles regalos a los nenes. Toma, papi. Bueno, por aquí también en esta otra mesa está la gente encargada de Kimberly. Agradecerles nuevamente por habernos ayudado en esta mañana, alegrarles y darles una sonrisa a todos esos niños. Muchísimas gracias. Hoy entregando lo que son los respectivos premios a todos ellos. Así es, entregándole unas canastitas con dulces para alegrarles su día. Y bueno, más que todo, creyendo un poco de alegrarles el día en su conmemoración, el día del niño, ¿no? Bueno, un pequeño festejo. Gracias a Pura Vida y gracias a Kimberly que le damos a todos estos niños en esta mañana adelantando lo que es su día, que será este día domingo 12 de abril. Gracias, May. Nos encontramos en el hogar, Padre Alfredo. Gracias al hogar por recibirnos, por permitirnos darle un pequeño agasajito a todos esos niños que se encuentran viviendo ahí. Gracias a la gente de Kimberly junto con sus productos high que estuvieron también ayudándonos a llevar un pequeño motivo de sonrisa para estos niñitos. Y obviamente al equipo de Pura Vida que también se dirigió hasta allá y a Sixo y a Magali que desde allá están haciendo compartir y jugar mucho a los niños. Más adelante hablemos con ellos porque es momento de recordarles a ustedes que nos pueden seguir mandando sus fotitos y todo lo que deseen decirnos a través de nuestra página de Facebook. ¡Tenemos gracias por este hermoso agasajo que le han dado a todos los niños! Así es, rodeada de estos hermosos niños, para nosotros es un placer poder compartir con todos ellos. Agradecerle una vez más a la gente de Kimberly por esta mañana. No, gracias a ustedes por la cobertura y también al hogar de niños por abrirnos sus puertas. Bueno, tenemos que terminar con la frase de todos. ¡Hay que meditar feliz Día del Niño! ¡Nosotros hemos adelantado el Día del Niño! ¡Lo hicimos en Pura Vida! Chicos, muchas gracias. Rosarito, Nicole, Don Gazziano, Marcelita, hasta... ¡Un lunes! ¡Chao!